¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Copotito y el día de hoy vermos la colección de minifiguras del libro de aventuras de Intensamente 2 Amigos, las emociones están por todos lados, metafóricamente, pero también literalmente Y es que con el estreno de Intensamente 2, ahora todos somos expertos en psicología emocional Es decir, con el estreno de Intensamente 2, todos volvimos a ser fans de esos personajes que viven dentro de la cabeza de Riley Y una parte importante de ser fan es conseguir la mercancía Es por eso que, aunque ya haya reseñado varios juguetes de la película, pues siempre estoy en busca de qué hay de nuevo Y esto de aquí fue con lo que me topé hoy Bueno, no literalmente hoy, porque primero lo vi en Amazon y se tardó como 5 días en llegar Y luego tuve que editar este video, y bueno Seguramente muchos se están cuestionando en estos momentos ¿Qué hace Tito reseñando libros si él reseña juguetes? Y bueno, la respuesta es fácil amigos Este libro contiene juguetes Lo mejor de ambos mundos, literatura y coleccionismo Ah, Tito, no creo que este libro cuente como literatura Es más literatura que el cubole Así es amigos, este libro es parte de la colección de My Lizzie Books Que ya cuentan con varios años en las que sacan colecciones de películas Ya he comprado algunas figuras de sus colecciones en el pasado Sin embargo, esta es la primera vez en la que hago la reseña completa O sea, con todo y libro Su precio fue de 390 pesotes mexicanos Y dice que incluye un libro de cuentos, 10 figuritas y un tapete Ah, pido el tapete Ah, sí, claro, puedes quedarte con el tapete La portada del libro es muy alegre Quizás porque la protagoniza alegría Pero también tenemos algunas otras emociones en esferas Por ejemplo, aquí tenemos a tristeza A desagrado A temor Ahí está furia Y la nueva ansiedad Si les interesa ver el resto Bueno, esto es lo que tenemos en la parte lateral Que dice Intensamente 2, My Lizzie Books Y de la marca, más bien de la editorial, FIDAL Por atrás dice que esta cosa se recomienda para mayores de 3 años Y nos muestra aquí una ilustración del contenido Parece que incluye todo lo que ven aquí Menos la esfera de furia También me gusta mucho esta decoración que tenemos aquí a los lados Con las esferas de las emociones Pero si ven, nada más tenemos aquí a las 5 originales Más ansiedad, que es la única nueva que pusieron Porque las demás no están Pero ya está, como quiera, muy bonita decoración Pero bueno amigos Vayamos a abrir el libro Y exploremos el contenido Entonces vamos a ver que tenemos por aquí Y miren, parece que tendremos una página dedicada a cada personaje Comenzando aquí por alegría Pero que veo Pero que veo, ya empezamos mal Miren aquí lo que dice Dice que alegría es una de las 9 emociones Que viven en la cabeza de Riley Pero eso está completamente mal Porque no son 9, son 10 Siempre se les olvida la existencia de nostalgia Oh, aún recuerdo cuando todos me aplaudieron Cuando salí en el cine Fueron los mejores 7 segundos de mi vida Pobre vieja Nadie se acuerda de ella Pero yo sí Qué triste Pero bueno, hablando de tristeza Aquí tenemos a tristeza Es la siguiente personaje que sale por ahí Tenemos después aquí a temor A furia Y tenemos una descripción para cada una de las emociones Básicamente es un dibujote Y poquito texto para que el niño Empiece a aprender a leer Después tenemos aquí a vergüenza y envidia Por acá tenemos a ansiedad Y miren nada más Creo que me salteó una página, ¿no? ¿Dónde está desagrado? Ah, ahí está Me salteó esta página Obviamente sabía que faltaba alguien Tenemos aquí a Enui A Anua A Wewe Y a desagrado con su bolita Y ahora sí Ya no me salteó a nadie Vergüenza y envidia Y terminamos con ansiedad Y con Bluffy Bluffy, ¿qué estás haciendo ahí? Esa no es tu familia ¿Por qué pusieron a Bluffy Y no pusieron a nostalgia? Bluffy ni siquiera es una No es una emoción Es una caricatura Miren, ahí está Volsi Pero bueno, ahí está No pusieron a nostalgia Pero bien que pusieron a Bluffy Y terminamos aquí Con un dibujito De todas las emociones Bien felices Menos desagrado Porque me da risa Que le sigue dando Asco a ansiedad Pobrecilla Y Furia también está con cara de ¡Máteme! Bueno, Furia No te preocupes Nadie te va a matar Y además no te puedes morir A menos que caigas En el pozo ese del olvido Donde se murió Bing Bong Pero bueno ¿De qué estamos hablando? Llegamos ahora sí A la parte más interesante, amigos Que son las figuras ¡Y el tapete! Sí, sí, claro Y el tapete Ahí está el tapete Para el agente Ross Pero bueno, amigos No perdamos más el tiempo Y ahora sí que repasamos Tantito el libro Claro que no lo leímos todo Ahí está para si lo quieren leer Pero lo que más nos interesa Son las figuras Así que vamos a abrir Vamos a ver Cómo se abre esto Y cómo sacamos aquí A nuestras figuritas Bueno Ha de haber alguna forma sencilla Pero no encuentro cómo Entonces ¡Ah! Ya vi Tiene aquí un plástico Y esto es lo que tenemos Que ir jalando Ahí está Tiene cinta adhesiva ¡Ah! Ahora que lo veo ¿Dónde está la vieja confiable Cuando la necesito? Aquí está Y ahora sí Cortamos este pedacito De cinta Y listo Ya con eso debe ¡Ah! No tiene otra cinta por arriba Ahí está Y seguramente va a tener Una por abajo Y bueno No tenía Ya con eso salió Y sale aquí nuestro tapete De juegos Ahorita lo vamos a explorar también Pero lo que más nos interesa Amigos aquí Son las figuritas Así que vamos a acomodarlas todas Y vayamos viendo De una por una Comencemos con Alegría Porque ella es la líder De las emociones O bueno Ella se autoproclamó líder La cabeza de Riley No es una democracia Es un imperio Un imperio En donde reina la paz La alegría Y la estabilidad emocional Ah sí Claro Bueno Esta es una figura sencilla Y básica De alegría Y cuando digo sencilla Me refiero a Extremadamente simple Vean que no les importa Mucho el detalle Y el parecido total Simplemente los elementos Necesarios para que sepas Que es alegría Y no Marge Simpson Oye Marge ¿Qué vamos a hacer esta noche? Homero Yo no soy Marge Oh Ya veo Vamos a jugar a los personajes En ese caso Yo no soy Homero Yo soy Max Power Ahora sí Vámonos a la casa Marge No 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 ¿Cuál casa? Esta no es Marge Es alegría Y yo no soy Homero Soy Max Power Bueno Max Power Pues sáquese de aquí No Regresando con alegría Pues tenemos aquí su copetón Su vestido amarillo con destellos Y las manos en la cintura Dispuesto a salvar el día Les digo Una figura muy simple y sencilla Con una base que dice Disney Pixar Para que sepan que es oficial Y después de alegría Tenemos aquí a su mejor amiga Tristeza No es cierto En la uno dijo que yo era su peor enemiga Y en la dos me dijo que era una llorona Bueno eso último mentira no es Yo creo que en el fondo me sigue odiando En el fondo todos te odiamos tristeza Aquí nos presentan a tristeza En una pose bastante tranquila Simplemente algo insegura Pero calmada Tenemos aquí sus gafas impresas Y el suéter de lana Y no esperen detallazos al nivel Disney Store Pero como quiera si está bonita y bien hecha Prosigamos ahora con Furia El pequeño cubo rojo Pequeño y rojo te voy a dejar el cubo Si me vuelves a llamar así ¿Que me vas a dejar el qué? A Furia tampoco lo vemos exageradamente furioso Pero me gusta la expresión que le pusieron Simplemente molesto Tenemos aquí su vestimenta formal con corbata Y su cabeza plana pero bien manchada Y es que estas figuras se rayan muy fácil Al chocar unas con otras Deja de pintarme con tus pelos Es una desventaja de la calidad básica Pero ni modo están baratas Ahora vamos a ver a desagrado Y santos guacamoles ¿Pero que le hicieron? Oh miren como masacraron a mi muchacha No se si es el pelo o la cara Pero se ve medio rara Definitivamente no es la misma desagrado Que tiene muchos fans medio locos Y es que ¿Que onda con toda esa gente obsesionada por desagrado? De seguro eres uno de ellos ¿Verdad Luis? No hombre Como crees mi capo Digo si es mi crush Ya lo admití aquí pero O sea Si me gustaría hacer dibujos de ella Pero Mi portafolio no es muy bueno ¿Tú dibujaste eso? Bueno Definitivamente no eres de los raros Porque No dibujas tan mal A ver Ese es uno y a ver el otro Te quedo horrible Oye Luis Yo te lo compro Se parece a mi mamá Bueno Definitivamente el de los fanarts No es Luis Pero ¿En que estábamos? En que la hicieron re fea Gracias furia De nada Es mi trabajo Oigan ¿Por qué me parezco a Viewform? Ah si Desagrado Se ve un poco aquí Más desagradable Que en otras versiones Para mi que la mejor fue esta De la Disney Store De Intensamente 2 Y miren la verdad Si En cuanto a calidad Si es muy diferente Aquí la vemos con el pelo medio aplastado Y con la boca muy rosa No se si por los labios O porque si está sacando la lengua Y también le faltan las super pestañotas Como quiera tenemos buenos detalles Como la pañoleta rosa Su vestido ahí de florecillas Que en realidad parecían mocos antes Y la hicieron descalza Eww O sea ¿Cómo pistas el piso así de cochino? Y si amigos Olvidaron ponerle aquí Sus zapatillas rosas Muchas cosas pudieron mejorar Con esta figura Pero está ok El que si me parece bien chistoso Es este de acá Y por aquí amigos Tenemos a Temor Y desde la cara Ya se le nota la paranoia Oiga compadre ¿Usted tiene paranoia? No Paranaya Bueno no La verdad Si tengo un Pokis Pues esta es una versión Sencilla de Temor Sin mucho detalle A excepción ahí del suéter Que la verdad Si está muy bien hecho Me gusta como le pusieron aquí las manillas Así todo preocupado Y como son flexibles Bueno Hasta se la puedes poner aquí en la boca Para que se muerda las uñas De tanto nervio Ay mamita Riley está utilizando Chachipiti Para hacer su ensayo Nos van a cachar Nos van a cachar No pasa nada Temor Le cambiamos tantito Y ya Todos felipes Pero Eso es hacer trampa Temor Mira Te lo voy a poner así Necesitamos sacar 100 En este ensayo Para poder sacar 100 en la materia Para mantener el promedio De 100 en la secundaria Y así entrar en una buena preparatoria Y así seguir en la universidad Y hacemos lo mismo Y lo mismo Hasta llegar a la vida laboral ¿Qué? Ansiedad ¿Qué planta antimoral es ese? Nada Temor Tranquilo En resumen Vamos a evadir impuestos Y ya ¿Listo? ¿Qué? Mira Tranquilo Si es para el bien de Riley Así tendremos más dinero Y Riley no sufrirá Estrés financiero Todo sea por Riley Ansiedad Tu nombre debería ser ilegal Pero espérate Todavía me acabamos de ver a Temor Ah chihuapos ¿Qué te falta? Más bien ¿Qué le falta? Le falta el pelo ¡Ay! ¡Me hicieron calvo! Bueno Tampoco es como que antes tuvieras mucho cabello Mi único mechón Me lo quitaron ¿Por qué? Así ahorran un poco Y tú ya deja esas ideas de evasión fiscal Sí Claro Claro No, no, no Ven para acá Te vamos a reseñar Y bueno Vean que ansiedad mínimo Si le pusieron aquí los pelos Planos Pero se los pusieron La vemos aquí con su sonrisa nerviosa Agarrándose las manos Y su camiseta de Phineas Que ya no es de Phineas ¿Qué pasó? ¿Le quitaron las rayas? ¡Ay no! La decepción La traición hermano Buena referbencia Ferb ¡Ja! Hice un chiste con tu nombre Diciendo referencia ¡Ay! A veces soy bien chistoso Pero bueno A excepción de la camisa maluca Que le quitaron aquí las rayas Lo demás está bien Tenemos ahí sus pantalones Sus botines Y la base que dice Disney Pixar Entonces sí Todo lo demás está muy bien Claro que todo está muy bien Mientras yo tenga el control ¡Sí! Mira Ya llegó tu amiga la palera Vamos a echarle un vistazo Y aquí tenemos otra vez A la única emoción Que también es un pecado capital ¡La avaricia! Envidia Ah, sí, sí La envidia Aquella que Kiko le tenía al chavo La que Plankton le tiene a Don Cangrejo Y la que la bruja le tenía a Blancanieves Saben Eso lo entiendo en la original Pero no en el live action ¡Qué rollo! En fin Aquí tenemos a esta simpática chiquititita Con unos ojos gigantes Y una mirada muy inocente Vemos que tiene también un solo diente Y podemos ver ahí también su vestido El cual no tiene mucho detalle Porque como saben en realidad Tiene puntitos amarillos Y aquí está todo lila Y vean que esta emoción es tan pequeña Que se encuentra sentada sobre una memoria de alegría Se ve que está muy cómoda ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias Alegría Pero soy mujer O sea, soy bonita No bonito No Me refiero a que qué bonito Que está sentada ahí sobre mi esfera Ah, ¿era eso? Oh Gracias No es gracias ¡Es sarcasmo! Me parece una falta de respeto Que pongas tu sucio trasero Sobre una de las memorias alegres de Riley Pero mi trasero no está tan sucio ¡Bájate de mi esfera! ¡Oh, sí! ¡Me encanta esta alegría trastornada! Ahora, ¿quién tenemos por acá? ¡Ulala! Es Enoui Bonjour, mademoiselle Tito Por favor, no te humilles intentando hablar francés Pero yo sí hablé francés Tú eres la que está hablando francoñol Ay, eres tan aguafiestas Bueno, por aquí tenemos a Anoua Digo, Enoui Tan deprimida y apachurrada como siempre Con los pelos caídos Y una pose bien pero bien aguada La figura es bastante flexible Así que miren que la puedes llevar aquí a los límites ¿Qué dices? ¿Te estás divirtiendo, aburrimiento? No Bueno, pues yo sis ¿Sis? ¿Qué es esto? ¿Un YouTube poop? Sis Lel Quesadilla Pues, ¿qué les digo? Muy bonita figura Y con un gran parecido a la de la película Sinceramente creo que Enoui ha sido la mejor hasta el momento Solo que malamente olvidaron otra vez su teléfono ¡Ulala! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! Así me pongo yo cuando me bajo del metro A ver, ¿quién me falta de reseñar? ¿De Tim, Marín, The Doping? ¡Ah, tú! Ya no seas penudo y vente para acá Me llévala Bueno, aquí tenemos la figura de vergüenza ¿Quién es todavía más penoso que tímido el enano? Y más tímido también que Bashima ¿Y esa mona quién es? Pues, la mona esa que sale en Wish No sé, una de relleno Es el personaje más olvidable después de... ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¡Jal! Ah, sí, como el papá de Malcom Regresando con vergüenza, pues aquí tenemos al sinvergüenza grandulón Que sigue como ven ahí bien metido en su chaqueta Nada más se le ven ahí los ojos, la narizota y el pelillo Definitivamente no está a escala con las demás emociones Pero está bonito Sigue siendo una excelente figura, ¿no lo crees? No, hombre, mijo Te voy a poner el sellito que dice Platica mucho en clase ¡No, no! La décima emoción sería nostalgia Pero como siempre, ella fue completamente olvidada ¡Ay, mi espalda! Eso es discriminación contra las abuelitas ¡Injusticia! ¡Injusticia! Así que en lugar de nostalgia Nos dieron aquí una figurita de Bluffy Y debo reconocer que acertaron increíblemente con esta figura Pues como saben, Bluffy es un personaje animado en 2D Y eso es justamente lo que nos entregaron en esta figura Un personaje plano y en 2D ¡Está increíble! Vemos que tenemos impresiones de Bluffy en ambos lados Y esta, amigos, es la forma perfecta para ser una figura de Bluffy Les digo, un acierto en su totalidad Aunque tristemente tiene un fallo muy importante ¡Oh, no! Amigos, ¿saben qué hacemos cuando fallamos? ¡Correcto! ¡Jarakiri! ¿Qué? ¡No! El fallo del que estoy hablando no es de Bluffy como tal Sino más bien de su fiel compañero, Bolsi A quien recordarán como una bolsa amarilla Pero aquí en la figura vemos que es morado Tal vez es porque está... ¡Enamorado! No, ¿cuál enamorado? Ni que ocho cuartos Lo hicieron mal y ya Este no es el color de Bolsi Pero bueno, ya ni modo Siempre puedes imprimir a Bolsi Para que sea parte de tu colección ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Bol! ¡Oye, Bluffy! ¿Quién caramelos es ese? ¿Ah? ¿Eh? ¿Quién es quién? ¡Ese! ¡Ese que traes colgando ahí en tus... ¡Ah! ¡Este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bolsi! ¡Te presento a mi nuevo amigo... ¡Bolso! ¿Bolso? ¡Sí! ¡Es un simple bolso! ¡No está vivo y tampoco le cabe nada! ¡Me traicionaste, Bluffy! ¡Nos reemplazaste! ¡No es cierto! ¡Sólo te reemplazó a ti! ¡Ay! ¡No puedo hacer esto! ¡No! ¡Sólo te reemplazó a ti! ¡Más bien, Risa! ¡Será una buena referencia! ¡Pero no me gusta hablar así como idiota! ¡Ay! ¡A mí me encanta! ¡Nos reemplazó a los tres! ¿A los tres quiénes? ¡Pero Bolsi! ¡Así no pasaron las cosas! ¡Acuérdate! ¡Tú fuiste quien me traicionó a mí! ¡Recuerda que al final de Intensamente 2 me abandonaste! ¡Para quedarte con tu nuevo mejor amigo, Furia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo explicarlo! ¡Me dejaste solo! ¡Desnudo! ¡Así que tuve que buscar a un nuevo mejor amigo! ¡Y es ahí donde apareció Bolso! ¡Ah, sí! ¡Pues yo estoy muy bien con Furia! ¡Y yo estoy muy bien con Bolso! ¡Bien! 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 ¡Ya dense un beso! A mi parecer, esta figura barata de Bluffy es muchísimo mejor que la figura oficial de Just Play Las dos están muy bonitas, pero esta se siente mucho más como Bluffy Bluffy 3D, no tanto Pero bueno amigos, con eso terminamos de ver la colección de minifiguras de My DC Books de Intensamente 2 ¡Te faltó el tapete! ¡Oh, que la! ¡Pero no quiero reseñar el tapete! ¡El tapete! ¡El tapete! ¡El tapete! ¡Oh, ya está bien! ¡Vamos a ver el tapete! ¡El tapete amigos! ¡Viene aquí hasta el final del libro! ¡Y tienen que quitar otra vez esta cosa de plástico! ¡Porque ya me tapó el tapete! ¡Ahí está! ¡La quitamos! ¡Y este amigos! ¡Es el famoso tapete de juegos! ¡Vamos a quitar aquí el libro! ¡Y esto se supone que se expande! ¡Para que lo pongas en el piso! ¡Y tengas diferentes aventuras! ¡De hecho! ¡Está tan grande! ¡Que ni siquiera va a caber aquí en la cámara! ¡Pero bueno! ¡Es una cosa enorme! ¡Y tenemos aquí diferentes fondos! ¡Por ejemplo! ¡Tenemos ahí las esferas de emociones! ¡Tenemos ahí el sillón! ¡Donde se la pasó en Wii acostada toda la película! ¡Y miren nada más cuánto se expande! ¡Voy a ponerlo en el piso! ¡Porque esta cosa está enorme! ¡Muy bien! ¡Pues ya estamos aquí en el piso! ¡Y este amigos es el famoso tapete! ¡Y miren nada más qué grande está la verdad! ¡Está más grande que mi pie con chanclitas imperiales de Darth Vader! ¡Bueno ahí está! ¡Tenemos diferentes escenas como el cuartel central! ¡Tenemos ahí pues otra parte del cuartel! ¡Donde está la consola! ¡Tenemos aquí la otra parte del cuartel con el sillóncito! ¡Y esta pues es de ahí! ¡De ahí sale nostalgia! ¡Esa es la puerta de nostalgia! ¡Qué bueno! ¡Al menos una referencia nostalgia de perdido! ¡Y bueno ahí es para que juegues con tus monitos! ¡Y los pongas ahí! ¡Y ya! ¡Pero está muy grandote! ¡Ese fue el tapete! ¿Felices? ¡Sí! ¡Wii! ¡No! Bueno pues ahora sí con eso revisemos ya todo el contenido! ¡Un producto bastante recomendable! ¡Creo que es un precio justo por todo lo que incluye! ¡No! Sin duda fueron Ansiedad, Enui y por supuesto Blufy ¡De mi parte pues eso fue todo! Pero no se vayan sin que antes pasemos rápidamente a la sección de saludos ¡Saludos a mi amigo Minion Cat de Morelos! ¡Saludos a Cristi La Pro! ¡Saludines a el Mickey Cafetero de México! ¡Saludos a Lucas Ramos de Buenos Aires, Argentina! ¡A Isaías de Paraguay! ¡Toto Pal de Argentina! ¡Saúl Jiménez de México! ¡Y Martín de Chile! ¡Salud a mi amigo Ángel de Jesús! ¡Y finalmente saludos a mi amigo Evan Daniel de Ecuador! Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse, dejar muchos likes Y comentar cuál fue su elemento favorito de este set ¡El tapete! Yo soy Tito Tapetito y les mando un fuerte abrazo ¡Hasta la próxima amigos! Y recuerden amigos, Memento Mori Que en latín significa Recuerda que morirás Siempre con Blufi hay diversión ¡Blufi!